Así aparece Bustos, la pelota para Buzzo, le daba de atrás más y él no lo quería, mete Bustos, mete Bustos, este es Bustos, no libre, a ver, roja, roja para Bustos, si te da en una fecha, no, 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 la cumplís en un partido amistoso, a ver acá, aquí va, aquí va, upa, qué fuerte le entró Bustos, en realidad tendría que ser amonestado Bustos, Buzzo cancherando, poca carrera Buzzo, ojo, eh, atención, esto es para sobrar un poquitito más me parece, ojo Buzzo, ojo, se va a adelantar Buzzo, 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 ah, gol, qué partido caliente están jugando Independiente y Racing, Buzzo la pone bien abajo, Campañoro adivina, Epa, no podía Maxi Se viene Pecarni Sigue Maxi marcándolo hasta hacerle penal Hasta hacerle penal Ahí va Otra vez poca carrera Se va a adelantar Bosa La orden del juez va a Bosa ¡Gol! Está metiendo dos goles de penal Arriba Roja para Esteves Otra vez Campañolo fue abajo, la tiró arriba Y pone el partido 2 a 0 ¿Por qué? Bueno, porque le siguió protestando a Sánchez Con 11 la academia Bien la hizo este hombre Guineasó 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué independiente va a llegar a Ruiz Aguini Y termina después de la mayo frente a Castillo Primero para adentro Después para afuera Se saca la marca de encima, remata Y se le va a Campañolo por debajo del cuerpo Si no entra la pelota, Guineasó Terminaba siendo la misma jugada de siempre Ahí está El remate Mué El remate El remate Música Gracias.